Dieciséis añitos de este bonito Y tu llegada veré, y tu feliz Y tu vida fue como un milagrito Y tus ojos, azul, me conquistaron En Ica, yo pa' los no, yo pa' los no En Ica, yo pa' los no, yo pa' los no En Ica, yo pa' los no